Hola soy TF Coyote F1 nuevamente y bueno este es otro video review más sobre mis autos de colección y este es muy especial por dos motivos, el primero porque me lo regalo para la navidad mi amiga Amapola que la quiero mucho y me gustaría que viera este video y el otro porque es un video review de fin de año para celebrar el año nuevo para recibir el 2012 y se trata de la camioneta Chevrolet Suburban del año 2001 versión Welly y bueno que decirle, este vehículo a escala es muy bonito, para mi este es el mejor modelo de camioneta que de Chevrolet es el mejor de América, es el mejor de Norteamérica y además el mejor de la marca Chevrolet bueno como pueden ver, el color presente en el vehículo es un verde oscuro podrán darse cuenta por ejemplo que aquí tiene una parrilla frontal o sea, me equivoqué, tiene acá una parrilla en el techo que sirve para poner las maletas para viajar, para irse de viaje también podrán ver, ahí tienen por ejemplo los detalles del techo o sea, los detalles más bien del parabrisas como por ejemplo las, podrán darse cuenta que tiene lo limpia parabrisa el espejo retrovisor de adentro, los espejos retrovisores de los laterales también podemos ver la parte frontal, por ejemplo ahí tiene las luces el radiador, también ahí pueden ver el símbolo de Chevrolet también a este vehículo se le pueden abrir las puertas como todo lo auto a escala igual que un auto de verdad también podemos ver que también es a fricción bueno también aquí pueden ver los detalles de la parte trasera como por ejemplo las luces, el limpia parabrisa trasero el parabrisa de atrás, también ahí pueden leer también ahí pueden leer enfoca ahí puede leerse Suburban y Chevrolet también puede verse que ahí dice HLC 312 acá abajo tiene la rueda de repuesto muy bonito este modelo de camioneta y bueno, una pequeña reseña también que este modelo, el modelo Suburban es un modelo de camioneta de la Chevrolet que es muy antiguo data más o menos por ahí por el 1937 y bueno, muy bonito este vehículo llama mucho la atención y ahora para un pequeño comparativo por ejemplo aquí lo tenemos voy a dejar la cámara acá por ejemplo aquí podemos verlo en comparación junto a mi Ferrari FXX Shelby Power podrán darse cuenta que son exactamente del mismo tamaño y bueno, esta camioneta para mí es la mejor, es la mejor camioneta del mundo y bueno, es muy bonita me encanta demasiado y vale la pena que ustedes compren una versión a escala del modelo Suburban y yo me acuerdo que para la última película Transformers que fue Transformers 3 yo me acuerdo que salió una salieron también unas Suburban que interpretaban a los Decepticons que interpretaban a los Dreads que se hacían llamar un subgrupo de un subgrupo de un subgrupo de Septycon de esa saga pero bueno recomendarlo bueno, si alguien pretende adquirir este vehículo lo puede adquirir si quieren comprenlo y si quieren no lo compren y bueno si si alguien lo ve por ahí puede comprarlo ah, y además este es de una promoción este es una promoción que se llamaba camionetas de hoy ayer y aparte de eso venía con una con una revista con una revista venía con una revista este vehículo pero bueno si alguien quiere comprarlo ya lo saben y bueno con esto yo me despido voy a cerrar este video review soy TF Coyote F1 nos vemos en otro más adiós y feliz año nuevo